Mi vida fotográfica va en tres vertientes. Una es que me gusta mucho la enseñanza, me gusta mucho el lenguaje fotográfico, la investigación del lenguaje. Y por otro lado, me gusta el divertimento de hacer fotografías. Bueno, es difícil explicar fotografías. Las fotografías tienen a veces el problema de que no son muy hablables. No, siempre hay una especie de convención acerca del retrato por el cual muchas veces hay un interés especial en retratar el alma de la persona o en averiguar el carácter. A mí esa parte me interesa muy poco. A mí lo único que me interesa es utilizar en el sentido más positivo de la palabra la persona como elemento para hacer fotografías. Pero no tengo mucho interés en tener una intención psicológica, una intención que tenga que ver con el mundo exterior. Es decir, trato de que la única verdad que exista en la fotografía sea la de la propia fotografía. Yo creo que es complicada la educación visual. Pero sobre todo complicada porque no tenemos la tradición desde la infancia en la educación visual. Es decir, nos enseñan a escribir, lógicamente, porque es el lenguaje con el cual nos comunicamos y con el cual sobrevivimos. Pero poner la cabeza en pensamiento visual es otro mundo. Y a veces siempre, por ejemplo, uno de los grandes problemas que yo creo que tiene la fotografía, sobre todo mucha gente joven que comienza, es que trata de aplicar a la fotografía el lenguaje del colegio, es decir, el lenguaje verbal. Hay cabezas que son más visuales que otras. Hay mentes que entienden mejor automáticamente, pero sin ningún tipo de recurso. Entienden mejor lo que es la imagen que otras. Hay otras que entienden mejor el sonido que otras. Es decir, yo lo que creo es que no se puede enseñar. Lo que sí se puede enseñar es a dar los suficientes datos y reflexiones para que alguien vaya pudiendo construir su mundo fotográfico. Eso sí. La idea que a mí me animaría para dar el taller es la de animar a los estudiantes, a los alumnos, que piensen que se está viendo un nuevo mundo para opinar, para comentar el mundo. Y el mundo se puede comentar ya con fotografía, texto, vídeo, todo mezclado. No pasa nada. Es decir, ya veremos en qué soporte al final acabamos. Pero yo creo que viene un mundo muy interesante. Lo que se está generando en el nuevo documentalismo tiene que ver mucho con lo que está pasando en muchos otros mundos. Es decir, todas las tecnologías nos están ayudando a plantear las cosas desde otro punto de vista. Y entonces hay gente en este momento que está pensando que la fotografía hay que enseñarla de otra manera, que la fotografía, que el mundo hay que documentarla de otra manera, que el mundo hay que buscarle otros huecos donde enredar. Y entonces hay una serie de gente en este momento que está actuando en este sentido y que yo creo que valdría la pena también hablar de ello.